La asociación nace con la inquietud de crear un foro que unifique a los centros integrales de FP de la provincia de Burgos, para avanzar en su mejora continua, en la promoción de sus intereses comunes y la relación entre formación profesional y empresa. Es una asociación empresarial que en el año 2007 colaboramos, de alguna manera participamos en la puesta en funcionamiento, y cuyos objetivos eran la vinculación para buscar las sinergias, aprovechar las sinergias entre los distintos centros de formación profesional y privados integrales de la provincia, de tal manera que encontrásemos ámbitos, entornos de colaboración que nos permitan desarrollarnos armónicamente juntos. Es decir, hemos trabajado desde el primer momento en el que se estableció la estrategia para identificar cuáles son los aspectos en los que la colaboración puede dar un valor añadido, por ejemplo, en materia de calidad, por ejemplo, en materia de relación con las empresas, por ejemplo, en gestión del conocimiento colaborativo compartido entre nosotros, por ejemplo, en el desarrollo de programas de innovación, de desarrollo, bueno, pues en su momento hemos puesto en funcionamiento nuestro primer programa de formación profesional dual, que va evolucionando gradualmente, etcétera, ¿no? En fin, la estrategia es lo que nos ha unido y la estrategia está enfocada a la consecución del desarrollo de estas sinergias. FP Burgos es la organización profesional constituida por la libre asociación de centros educativos privados integrales, sin ánimo de lucro, concertados o no con la administración pública, dedicados a impartir formación profesional y afines en el ámbito territorial de la provincia de Burgos. ¿Qué es un centro integral? Es un centro privado, concertado o no, en el que se imparten los tres subsistemas en los que se divide la formación profesional. Formación inicial, mediante ciclos formativos de FP básica, grado medio y grado superior, para jóvenes que se quieren insertar por primera vez en el mundo laboral. Formación para el empleo en las empresas, para la permanente actualización de las capacidades de los trabajadores en activo en las empresas. Formación para el empleo de los desocupados, destinada a los desempleados que necesitan recualificarse para poder volver a la actividad laboral. Además, cuentan con dos características reseñables en su modelo de gestión. Uno, integran sistemas de gestión de la calidad EFQM, certificación ISO 9001-2008, otros estándares de la calidad total en la gestión de personas, de la eficiencia en el uso de los recursos, la prevención de riesgos y el medio ambiente, etc. Dos, desarrollan iniciativas y proyectos de I más D más I en la formación profesional, modelos de interacción didáctica, proyectos conjuntos de desarrollo de competencias con empresas, alianzas estratégicas con proveedores y clientes, etc. ¿Qué finalidad y objetivos persigue este modelo asociativo? Uno, colaborar entre los asociados para un mejor desarrollo como centros integrales de formación profesional mediante la gestión del conocimiento, Noel Age Management. Dos, estrechar desde el seno de FAE y con su inestimable colaboración, los vínculos que unen al mundo empresarial con la formación profesional y así fomentar la mejora continua tanto de los miembros de la asociación como de sus trabajadores. Tres, mejorar la capacidad de interlocución con las instituciones municipales, provinciales y regionales. ¿En qué se traduce nuestro trabajo como asociación? Tenemos algunas cifras que ilustran este resultado. Por ejemplo, 100% de representatividad de la formación profesional concertada de la provincia de Burgos. 32% de la oferta educativa en formación profesional inicial de la provincia. Número de empresas anuales en colaboración para FCT y prácticas no laborales en formación para el empleo. 465. Volumen anual de alumnos en FCT y prácticas no laborales de formación para el empleo. 652 alumnos. Una inserción laboral promediada en los seis primeros meses desde la finalización de los estudios, del 72%. Una media de realización de 15 cursos de formación para el empleo por año y centro. El registro de la experiencia acumulada en el diseño y ejecución de proyectos. Modelo GESCON de gestión del conocimiento entre instituciones y empresas. Este modelo incluye la implantación de sistemas de compartición del conocimiento explícito y no explícito de los centros. Foros de encuentro sobre el desarrollo de la FP a nivel internacional, virtual y empresarial. Participación en los proyectos europeos en colaboración con la FAE. Participación en los foros regionales junto a agentes sociales para difusión de diversos aspectos de la formación profesional. Modelo propio adoptado por CECALE como referente institucional de formación profesional dual en 2012. Representación de CECALE en los foros de diálogo social para la elaboración de los últimos tres planes regionales de formación profesional. Participación institucional en la elaboración del borrador del decreto regional de regulación de la FP dual en formación inicial de Castilla y León. Bueno, son tiempos ahora de unidad, de cooperación, de colaboración y en ese marco se crea la Asociación FP Burgos donde estamos todos los centros concertados de formación profesional de la provincia de Burgos para unir fuerzas, aprovechar sinergias, economías de escala y a partir de ahí hacer verdaderamente cosas que sean diferentes y soñar con una formación profesional diferente al servicio de Burgos y de los jóvenes burgaleses. En los lugares donde estamos implantados, que es Burgos Capital, Miranda y Aranda de Duero, pues poner la formación profesional en valor con diferentes acciones de promoción de nuestra marca y de los ciclos formativos, certificados de profesional que tenemos autorizados. Por lo tanto, prestigiar y promocionar la formación profesional en la provincia de Burgos. ¿Qué es la Asociación FP Burgos? ¿Qué es la Asociación FP Burgos? ¿Qué es la Asociación FP Burgos? Que pueden modificar la forma en la que tú das la clase internamente a tus alumnos. La finalidad es que se aumente el nivel de competitividad de tus alumnos a nivel profesional una vez van a realizar las prácticas con esas empresas. El modelo de asociación que propone Entre Centros FP Burgos implica que un centro ya no es un elemento aislado, sino que es una pieza dentro de un engranaje. Y se pueden realizar acciones tan sencillas como resolver una duda a nivel global o puesta en común, de datos o simplemente hacer acciones a mucha mayor escala como puedan ser proyectos intercentros, ya no solo dentro de la Asociación FP Burgos, sino también con centros de otras comunidades autónomas. Desde ICEDE lo tenemos claro, si queremos obtener resultados diferentes no se puede hacer siempre lo mismo. La conexión de FP Burgos con nosotros, con Salesianos Burgos Aramburu, es muy buena, en el sentido de que desde el principio apostamos por estar ahí, en FP Burgos, dentro de FAE, de la Asociación de Empresarios de Burgos, en el sentido de la conexión entre empresa y colegio, y de los colegios concertados en concreto con las empresas aquí de Burgos, todo el entramado industrial de Burgos. Desde la iniciativa del estar por delante, porque nosotros estuvimos ya por delante en lo que era formación profesional dual, y en lo que es dentro de formación profesional toda esa conexión entre empresa y colegio, y creo que lo fundamental es ese ir por delante, tener iniciativa, emprendimiento, desde nosotros que podemos ofrecer mucho, como siempre, y más ahora. Lo que reciben los alumnos quizá no lo vean directamente, pero es mucho, sobre todo en esa conexión entre colegio y empresa, eso es estupendo. En principio nos aporta más confianza aún en lo que hacemos, seguridad en los pasos que vamos dando, y mucha fuerza para llegar a aquellos objetivos que nos planteamos. Yo creo que el tejido joven que tenemos con ilusión hace que todas las ideas más nuevas se acojan a ellas, y yo creo que el valor humano que también damos aquí, sacamos de ellos esa solidaridad, a veces tan oculta, o voluntariado, o compromiso, hace que vayan a la empresa con otra actitud y una seriedad importante que desde el centro siempre intentamos plasmar. Esa relación yo creo que es imprescindible para que nuestra asociación tire para delante. Yo creo que es una confederación que, gracias a su labor seria y el compromiso que tiene con respecto al tejido empresarial y con nosotros como centro, pues nos sentimos muy respaldados y nos van a tener para lo que necesiten. La importancia de la asociación a través de FAE es el poder estar cerca de la empresa. Es lo más importante en la actualidad. Nuestra experiencia, nuestro hacer, nuestro caminar con los alumnos, es lo que nosotros vamos aportando y participamos en todos los eventos de manera muy activa. El que los centros concertados estemos representados a nivel institucional, que nos acerquemos a la administración pública. que el cuente, que la formación que damos de calidad, que tenemos una gran oferta, que entre todos podemos ofrecer a todo el sector empresarial, tanto servicios como industria, cualquiera de nuestra formación. Para nosotros, pertenecer a este grupo, al grupo de formación profesional Burgos, es importante porque nos permite configurar un grupo de trabajo en el que podemos intercambiar experiencias, podemos analizarlas y, por último, podemos importarlas, lo que nos hace un poquito más fuertes. Por nuestra parte, en cuanto a la aportación que el centro hace a la asociación, es el compromiso de continuidad en la formación integral de futuros profesionales, sobre todo en el ámbito de los servicios. Con respecto a las ventajas que representa el asociacionismo, para nosotros son las sinergias que se producen entre nosotros, la gestión del conocimiento, la transmisión de una imagen fuerte y variada de la AFP en nuestra comunidad autónoma, así como la unión de esfuerzos. Lo que queremos es dar una formación integral que permita a nuestro alumnado aportar a la sociedad profesionales capacitados, tanto desde el punto de vista humano, como tecnológico, como profesional. El hecho de compartir con personas que tienen el mismo interés, más allá de competir, favorece el enriquecimiento por el encuentro y por la comunicación de experiencias. Nuestra misión es común. En cada encuentro, en cada reunión, aportamos toda la creatividad y nuestra innovación para que cada uno de nuestros centros concertados desarrollen las actividades lo mejor posible. Una de las ventajas más importantes que tiene es el flujo de la información y la interpretación de la misma, sacar adelante proyectos comunes, reparto de tareas, en un diálogo constructivo que genera también un reenriquecimiento. La nueva formación profesional dual marca unas pautas de futuro con sus diversas expresiones en nuestros centros, entendiendo también las peculiaridades de cada rama o de cada especialidad. El contar con el apoyo de la multitud de empresas que dispone, FAE, Burgos, puede provocar una empleabilidad en nuestros alumnos. La formación profesional es una oportunidad para muchos jóvenes de nuestra ciudad, a través de la cual abran su futuro de forma profesional y también de forma práctica. Nuestros centros, en colaboración con las empresas, diseñan una formación profesional dual, que da como resultado la eficacia y también la empleabilidad. La asociación FP Burgos, el objetivo es coordinar de las empresas, una forma programada a todos los centros integrados de la provincia de Burgos. Ese es el futuro, la formación profesional dual. Entonces estamos muy volcados en ello y creemos que no solamente la asociación FP Burgos, sino que la formación profesional de cada uno de los centros, como no vaya dirigida en la formación profesional dual, poco futuro va a poder tener. Llevamos una trayectoria de cerca de 15 años con ella, no se llamaba formación profesional dual, empezamos con la primera empresa que empezó con nosotros, fue Santa María de Garoña, tenemos al grupo Aciturri en formación profesional dual, tenemos aquí a la azucarera Leopoldo de Miranda de Ebro, entonces tenemos empresas importantes que apuestan por esa clase de formación profesional. Actualmente estamos desarrollando una nueva estrategia conducente a la continuidad en determinadas estrategias y a la colaboración en materias relacionadas estrictamente con el desarrollo de la FP Dual y también con el trabajo en materia de Lean, de gestión de la calidad total, colaborativamente con la universidad, las empresas, los centros educativos, de tal manera que transfiramos esta tecnología o esta manera de ser a nuestros centros, a los profesores, a través de ellos, a los alumnos y a través de los alumnos, a las propias empresas, de tal manera que revierte en la propia empresa lo que estamos haciendo.